El peso de la verdad tiene tal fuerza que tiene su propio camino, yo ya no me desespero, ¿sabes? Y lo que digo de ella lo sostengo y tengo testigos directos de los hechos. La escritora Anabel Hernández ya está preparando a todo su equipo legal para presentar Ahora sí compradas, lo que escribió sobre Galilea Montijo. Después de que la conductora de hoy saliera llorando, alegando que es completamente inocente, Galilea Montijo salió anunciando que ya está preparando con sus abogados una querella legal hacia la editorial Random House, al igual que una querella legal en contra de la periodista Anabel Hernández. Muchas personas han afirmado que ahora esto le puede salir contraproducente a Gali, pues en su intento de limpiar su imagen puede salir embarrando a la propia Televisa. En esta ocasión Galilea Montijo advirtió que no se quedará de brazos cruzados, esto después de que la escritora Anabel Hernández asegurara que la conductora mantuvo una relación de dos años con un hombre que tuvo varios contratiempos legales con las autoridades mexicanas. Para esto Galilea Montijo ya contaría con la ayuda de varios despachos jurídicos en México, en Nueva York y en Los Ángeles, los cuales están especializados en querellas legales hacia personas, que hablan de cosas que no son ciertas. Aunque los mencionados despachos quedaron en el completo anonimato, se afirma que todo este equipo legal está detrás de Televisa. Dicen que es la televisora la que pagará. Los millonarios son horarios, tal y como lo hicieron cuando sacaron de las instalaciones de las autoridades a la hermana de Gali, mientras la jalisciense está más que segura que Televisa no la dejará sola. En la editorial Penguin Random House ya también están preparando su equipo legal. Parece ser que todo este asunto llegó a sus oficinas centrales, las cuales se encuentran en Alemania. De esta manera previnieron a las sucursales, ubicadas en Estados Unidos, México, Canadá y Europa, para darle con todo a Galilea Montijo y a su equipo. Asimismo, cientos y cientos de organizaciones de periodistas, tanto nacionales como internacionales, ya han comenzado a darle todo su apoyo a Anabel Hernández. Lo que se busca es garantizar el derecho a la libre expresión. Muchos aseguran que esto lo están haciendo porque se sabe perfectamente que en cualquier momento Televisa empezará una campaña negra en contra de Anabel Hernández. En tanto esto sucede, también se sabe que Anabel ya está preparando absolutamente todo el material, que será requerido en el litigio. Ella presentará todas sus pruebas, las cuales al parecer incluyen declaraciones, declaraciones judiciales, testimonios, documentos firmados, audios de testigos, fotografías de lugares y personas, e incluso entrevistas grabadas en video, que se utilizaron para hacer este libro. Por querer proteger a su presentadora consentida, literalmente Televisa se está metiendo en la boca de un lobo. Pues si en un inicio tal cual lo aclaró Anabel Hernández, el caso de Galilea Montijo únicamente formaba una pequeñísima parte de su gran investigación. Ahora con la intervención de la televisora y sus querellas legales, el caso ya se convirtió en un asunto muy personal hacia Galilea Montijo. Bajo este nuevo escenario no se descarta que Anabel ahora realice una investigación a fondo, específicamente sobre el caso de Galilea Montijo. Sobre todo porque ya quedó en evidencia que la conductora no es solamente una presentadora común y corriente de televisión. Con este escándalo ya pudimos ver que Galilea tiene fuertes amistades de alto rango. Además tiene el poder suficiente para poder movilizar a toda la televisora de San Ángel por quererse hacer la víctima ahora Galilea Montijo. ¡Prácticamente saldrá perdiendo! Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.